¡Gien dobre! ¿Vives en Polonia y quieres reservar una habitación para un viaje romántico? Bueno, te invito a esta clase, a este diálogo, donde vamos a preguntar no solo únicamente sobre la reserva para nuestras vacaciones, pero también sobre unos detalles pequeños. Sé que muchos de ustedes, de mis alumnos, están en una pareja en Polonia con polacas, con polacos. Bueno, se están poniendo en parejas, comprometiendo, casando, tienen hijos. Así que pienso que este diálogo hecho con unos de mis estudiantes, con uno de mis grupos va a servirle mucho. Bueno, ¿empezamos? Perfecto. Entonces, al principio vamos a empezar. Obviamente vamos a escuchar la frase. Dzień dobre. ¿V czym mogę panu pomóc? Ok. Decimos. Dzwonię w sprawie ogłoszenia o mieszkanie. Dzwonię w sprawie ogłoszenia o mieszkanie. Bueno. Pero el señor que alquina no tiene solo uno. Mam tres mieszkania do wynajęcia. ¿Quiere pana interesuje? ¿Quiere pana interesuje? ¿Quiere interesa? Nie wiem. No sé, no conozco toda la oferta. Jesteśmy. O podemos decir directamente. Podróżujemy we dwójkę. Ok. ¿Quiere para esta cosa alguien me va a consejar algo? ¿Qué mieszkanie pani mi poleca? Entonces, mam mieszkanie w centrum Zakopanego. Si, Zakopane, una ciudad superturystica en la montaña Polaca. Mam mieszkanie w centrum Zakopanego lub na południu, niedaleko Krupówek. Na południu, no, al sur. Te invito a otro video sobre direcciones kardinales. Niedaleko, no tan lejos de Krupówek, una calle muy conocida en esta ciudad. Mieszkanie w centrum jest idealne dla imprezowiczów. Aja, imprezowiczów. Conocen seguramente imprez, impreza, que es una fiesta. Bueno, w centrum y es idealne. Es uno traduzco porque es tan parecido a española, a ingles. Y otro es mieszkanie na południu. Znajduje się w strefie spokojniejszej. Si, spokój. Te acuerdas? Spokój. Spokojna, spokojny. Aja, entonces, más tranquilo. W strefie, w zonie. W dzielnicze, podríamos decir. W dzielnicze. Obviamente, por favor, no sé si es verdad lo que escribimos con mi grupo. No sé si así es Zakopane. Así es, solo un ejemplo de expresar sus ideas y obtener información, ok? Entonces, dice. Wolę w strefie spokojniejszej. Aha, siempre después, wolę esta mejor decir que cosa. Wolę mieszkanie w strefie spokojniejszej. Bo to jest niespodzianka, din, din, din. La palabra clave para nuestro diálogo. Niespodzianka, sorpresa. Niespodzianka dla mojej dziewczyny. Niepodzianka dla mojej dziewczyny. Niepodzianka dla mojej dziewczyny. O sea, los polacos son un poco románticos. Así que, si quieren obtener algo y dicen eso en polaco, mira, yo quiero comprar eso porque es niespodzianka dla mojej dziewczyny. Les aseguro que el vendedor o vendedora de una va a abrir su corazón y va a ayudarlos mucho mejor y aconsejarlos mucho mejor. Voy a escribir aquí cómo va a decir alguien que va a buscar para su novio. Entonces, vamos a decir, dla mojego chłopaka. ¿No es cierto? Entonces, si estás saliendo con una chica es dla mojej dziewczyny, si estás saliendo con un hombre, dla mojego chłopaka. Ok, entonces, el vendedor entendió. Tak, w takim razie to mieszkanie jest idealne dla zakochanych. Está idealne, idealne dla zakochanych, zakochany, zakochana, alguien enamorado, para enamorados. Ah, dla zakochanych, palabra clave de hoy. Ok, w jakich datach interesuje pana wynajem? W jakich datach, w jakich datach, interesuje pana, o interesuje paño, ¿no es cierto? Paño, paño. W najem, w najem, entonces, alquiler. Y bueno, interesuje mnie w ten, w ten weekend, interesuje mnie, te invito a la clase sobre los casos, interesuje un verbo superimportante, como emblema de los casos en idioma polaco. Vamos a precisar, entonces, la fecha, ¿no es cierto?, daty. Vamos a precisar. ¿Od piątku czy od soboty? ¿Desde viernes o desde el sábado? Bueno, precisamos super bien, od piątku wieczorem. Si. Y, rewelacyjnie, w mieszkaniu znajduje się wanna z hydromasażem i lodówka z butelką champana. Mira, chicos, osa fenomenalist departamento, tiene wanna, osa baniera, no, con hydromasaje, z hydromasażem i lodówkę, eso saben, eladera, z butelką champana. Botelka, botella, es champaña, osa eso es lo que queremos, dla zakochanych, repetición nuestra palabra clave, dla mojej dziewczyny, si, para mi novia, dla mojego hookpaca, para mi novia, to super, to jest super niespodzianka, si, sorpresa, wow, osa vamos, bueno, entonces preguntamos świetnie, ¿Ale, ile to kosztuje? No claro. Mira, el vendedor, promocja na cały weekend, to sa es un ofertón, to 500 złotych. Mmm, ok, cały entero fin de semana, cały weekend, to 500 złotych. Za dodatkowe 100 złotych, za dodatkowe 100 złotych, como suplementario, mogę panu zaproponować prześcieradła, aj, no, 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 z jedwabiu i bukiet róż na powitanie. Chicos, o sea, yo les paso el contacto de esta señora, porque tiene hasta sabanas, prześcieradła, de seda, o sea, hay allá, prześcieradła z jedwabiu. Y además, chicos, bukiet róż na powitanie, bukiet róż, boquete de rosas, seguramente importado de Colombia o Ecuador, na powitanie, como para la bienvenida, na powitanie. Entonces, o sea, tomamos esta oferta, fantastycznie, moja dziewczyna będzie szczęśliwa, va a ser muy feliz, szczęśliwa, wspaniale, w takim razie poproszę wpłatę na konto w wysokości 600 złotych. Si, entonces, bueno, el señor pide la reserva completa. Wuproszę wpłatę, wpłatę, como un pago, pero como una entrada, na konto, te invito a otro diálogo sobre el banco, para que conozcas todo el vocabulario de pagos, na konto w wysokości, así se dice en Polonia, o sea, del monto, ¿no es cierto?, del monto, w wysokości, que w wysokości, pues de verdad es alto, pero así se dice. W wysokości 600 złotych. Nie ma problemu, już, już, ja, ja, przelewam na konto, o sea, te transfiero a tu cuenta, przelewam na konto. Bueno, chicos, entonces, perfecto, espero que para Dla Zakochanej, para los enamorados, este diálogo está súper útil para organizar una niespowianka, entonces, sorpresa. Si obviamente quieren otros deseos, quizá hay otras cosas que actualmente están de moda, que ustedes quisieran saber cómo expresar o obtener en polaco, para conquistar un corazón polaco, por favor, escriban un comentario. Seguramente en este momento vamos a crear mucho más videos, porque lo que veo en mi Instagram, que hay muchos de ustedes que aprenden este idioma por amor, y por esta razón también organizé una playlist entera en mi canal Amamos Idiomas, para los cumplidos, para el coqueteo, eso, para saber cómo decir a otro algo bonito, o bueno, cómo estar simplemente en el contexto del amor en idioma polaco. Así que también, si quieres todavía aprender más, te invito obviamente a unos cursos que se encuentran afuera de YouTube, unos cursos verdaderos, súper ordenados, progresivos, totalmente, desde cero, para todos los hispanohablantes que tienen mucha conexión con Polonia Polacos, o simplemente con idioma polaco. Te invito y espero tus comentarios y obviamente like, chicos. Vamos a hacer mucho más juntos. Vamos a hacer mucho más juntos. Dziękuję y do widzenia.